Se oye cantar al diablo En la tienda de muñecas Se agarran de la mano La puta y la princesa Has olvidado el contrato Todo a cambio de belleza Busca a los hermanos En la casa de apuestas En este escaparate No hay puerta trasera Nos pinchamos con la rueca Bailando clase media Flores de todos los colores Flores de todos los colores Somos la aristocracia Del circo del consumo Borras de pasarela Y prensa amarilla La basura huele a Chanel Chanel El que perfuma basura Los críos son más guapos En los colegios caros Valen los codazos En esta carrera Yo también quiero ser De los que nunca siembran Y recoge Y recoge Flores de todos los colores 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 Todos los colores Todos los colores